¡Hola amigos de YouTube! Soy TheSlate, ¡resente y sean bienvenidos a esto que es... ¡Hey there Master Chief Collection! Nos encontramos en TeamDoubles, nos encontramos con el muchachón Hernán Pero justo ahorita le fueron a pegar y me dijo, a ver aguántame y escucho, escucho ya... Ya llegué, ya llegué, a ver Hernán, ¡preséntate! ¡Ah! ¡Qué rayos con tu hijo! ¡Ah! ¡Preséntate! 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 ¡Tu presentación, Hernán, no seas grosero! ¡Ay, qué grosero es, Hernán! ¿Qué pasó? Es que te corta, te corta tu voz ¡Ah, ya! Que hicieras tu presentación ¿Te dijiste algo? Sí, que hicieras tu presentación, la gente te extraña en el canal ¡Hola! 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 ¡Ya me morí! Estuvimos jugando unas partidillas de ya TeamDoubles, jugamos dos Una fue de Halo 4 y la otra fue de Halo 2 Clásico Las dos las ganamos y, de hecho, las estábamos grabando, pero estaban como que muy X, ¿no Hernán? Estaban así como que... ¡Eh! ¡No sé! ¡Muy aburridas! ¡Muy aburridas! ¡Muy secas! Y me dijo, Hernán No, es que... La primera fue de Supercamper y dijo, Hernán, que lo bueno, bueno de Doubles es Halo 3 Que lo demás es que lo demás es basura Y yo creo que sí, porque estaba muy X para hacer como que TeamDoubles No lo sentí tanto así como un TeamDoubles Estaba demasiado, demasiado... Que sí, si no hubiera recargado, se... Ah, si hubiera tenido más balas me echaba un Double Kill Bill Y Halo 3, no sé, es el único juego que desde que salió, el Master Chief Collection, la conexión iba... Iba bien, iba decente, iba bastante bien, bastante aceptable Y, pues, hasta ahorita ha sido el mejor juego de Halo de Master Chief Collection ¿O tú qué piensas, Hernán? Eh, sí Eres el mejor A ti es el mejor, y ahora es el mejor Siempre ha sido el mejor, y ahora sigue siendo el mejor Tal vez es una estrategia de 343 Industries Para que Halo 3 como que no... No recaiga, ¿no? No digas, ah, no, ahora ya Halo 4 es lo pro No, nada, ¿no? ¿Somos Halo 4? No, Halo 4 está... ¿Quién va a querer Halo 4? En unos videos pasados dije que Halo 4 estaba pro Solo porque la conexión iba a 2-2 Nooo, qué asco es leer Dije, hasta... Hasta dije, jamás creí decir esto Pero creo que Halo 4 está pro ¿Qué carajos con esa granada? Ah, fuiste tú Yo creía que era todo un MG pro este tipo Y que nos había jodido Espératelo, espératelo Aguas, aguas, aguas Grave error del muchacho Aguas, ya está ahí abajo, eh Pam, pam, pam Este hill de aquí Bueno, ahí quédate, voy a intentar cubrirte Este hill de aquí yo creo que es el más difícil, ¿no? De agarrar Y como que te llegan las granadas muy, muy, muy fácil Carajo con este tipo ¡Ah! Al mismo tiempo, qué basura Buena, Hernán Campeano como los judíos dioses del Olimpo A ver, tú cubreme, tú cubreme Escucho ¡Uy! Ah, por ahí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí viene, ahí viene ¡Ah, qué granada! Buena Ya faltan 7 segundos 6, 5, 4, 3, 2, 1 No, somos pros, Hernán Déjame suicido Sin duda, Halo 3 estuvo super pro Las otras partidas, como les dije, fueron basura Pero como dudo muy poquito, vamos a aventar nosotros A ver si, si toca ahorita Tuvimos buen equipo, eh, tú hiciste 51 puntos y yo 49 puntos Estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien, de pro De pros, de pros, de pros Vamos a esperar, a ver, vamos a esperar A ver si ahorita toca otra de Halo 3 Y continuamos con esto que es Team Doubles, Team Doubles, Team dobles, Team no sé qué Team, me cargan la victoria Team Dobletes Dobletes, doble por equipos Así que venga, vamos a esperar que toque Halo 3 ¡Gran amigos de YouTube! Seguimos en esto que es Halo 3 Y como vieron, tocó Halo 3 Estamos en Halo Master Chief Collection Siguiendo esto de Team Doubles Y carajo, tocó de Pit Todo el mundo escogió de Pit Eso es bueno Checa como cargar rápido, mira Eso quiere decir que no hay nada de la... ¡Ay carajo! Estaba echando el Whatsapp y ya empezó esto ¡Jaja! Tengo que abrir fue el Sniper, a ver Tan, tan, tan... Es el Hernán que me iba a cargar la victoria Mi buena rapea ahorita por tardarme aquí ¿Y cómo cargó rápido? Sí, cargó rapidísimo Yo estaba echando el Whatsapp tranquilamente De momento ¡Pam! Cargó esta basura Ay, pero... ¿Qué carajos? Está tiro, si le di... No, me mató No, me mató No, me mató ¡No! Uy, casi me... No, 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 no ¡Hala, qué headshot! ¡Qué buena! ¡Hem, hem, hem, pepero! ¡Hey, lo que es es la hostia! Acá, acá, acá ¡Está conmigo! ¡Y se van al carajo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah! ¡Me mató, me mató, Hernán! ¡Me mató, me matí! ¡Me matí! ¡Me matí! ¡Me matí! Déjame ver, creo que está muy fuerte el labio ahorita O no sé qué carajos pasa ¡Ahí está! ¡Me mató, Hernán! ¡Me mató! ¡Me mató, Hernán! Muy bien, Hernán ¿Qué pasó? ¡Me mató! No me tenía que matar a esa basura ¡Ah, aquí hay un loco! Quiere agarrar... ¡No! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¿Tienes lag tú? No, nada ¿No? ¿Y ahorita se teletransportó? ¿Qué rayos? ¿Está haciendo switch lag ya? ¡Ah, a ver qué carajos ahora! Bueno... ¡Ve! ¿Viste ese loco? ¿Viste cómo? Le explotó la... La roca de la furia Al lado de sus piecitos novatitos Y no le pasaba ni un carajo ¡Qué asco! ¡Hala! ¿Ese es el loco? Es esta basura Déjalo, pues... Ahí viene una por acá ¿Qué carajos pasó? ¿Y el otro no se murió? Ah... ¿O sí lo mataste tú? ¿Qué pasó con el otro? Sí ¿Sí lo mataste? El otro está en camo Ah, entonces no murió ¿Qué carajos pasó con esa basura? Sí está ahí en camo Ay, 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 ay Voy hasta a esta tira ¡Hérale, basura! Respeta a tu jodido superior Ah... Eeeh... Puso su esa porquería Tiene sniper, ¿no? Sí Aguanta, bala, aguanta Ay, ve, qué carajos Mateo a uno y me mató el otro Déjame ver si está nuestro sniper No, ¿lo agarraste tú? ¿Tienes el sniper de nosotros o...? No Entonces no sé qué carajos, ¿no? Sí, estoy aquí atrás Ah, ya salió nuestro sniper ¿Ese tipo sigue en la torre o no? No lo veo Solamente que esté campeando también A ver, a ver si no me revienta ahorita Si lo ves, dime dónde anda Sí, ok Uy, está ya en shotgun Lo dejé atido Aguasé, deben de estar los dos Si puedes hacerlo salir ¿Están los dos? Ahí está Lo maté, pero me lo mató No, uno nada más ¿Tenía escopeta y sniper esa basura o...? Ah, está aquí en nuestra torre de sniper, el otro ¿Con el sniper? Sí, con rocket ¿Con rocket? ¿Cómo se acabe esa basura? Asómate, asómate, que te reviento Asura, ya muérete, carajo No está ¿Sigue en la torre? Tiene overkill No, ya se bajó, está aquí con tu torre, pero tiene overkill Ah, me llega uno acá A tiro ese Uy, te llegan, te llegan, te llegan ¿Qué carajos? Ah, el de la rocket Despedición a rocket ¿Te mató? No, 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 despedición a rocket, ya Pero ahí vienen dos, ahí vienen Aguas, el otro sigue abajo No sé qué carajos ¿Cómo no le di hace rato? Se me acabó el BR Aguas, 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 tírate, tírate ¿Tienes sniper? ¿Cómo es que tienes sniper? ¿A cada rato esas basuras? Voy a explotar estas cosas Ya acabó el BR Ah, la bestia, me están haciendo enojar estas basuras ¿Los ves? Eh, está en el puente de la espada ¡No le doy! Ah, me parto en todo lo partible Ay, a ver Está tido, está tido No, ¿qué son? Está muerto Buena Basura, infernal Aquí hay uno conmigo, ¿ya me viste dónde estoy? Dos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Boinas, boinas, hay uno arriba No sé por qué Ah, sí, están arriba de mí Aguas, 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 echó una ganada Otro Ahí está, tiro, el otro El otro Y Oh, me llegan, me llegan, me llegan, me llegan Deja mi tiro para atrás Corre, corre Comper, comper, comper Uy, están los dos por ahí Ya no alcanzé a ver bien en dónde estaba el otro Pero me llegaba, eso es lo único que vi Amate, ¿hace el de aquí abajo? Uy Sí A ver ¿Dónde estás? Llegan los dos Debe estar aquí abajo Mira esta basura, traía escopeta Corre, corre Buena Como que juegan propios No nos estamos dejando Hacer nada, ¿no? El El de la Bueno, juega bien Mira, mira Buena Eh, ya no nos estamos haciendo Dejar nada Están en Overshield ¿Los dos? Ahí vas tú Y a uno Solo Están en Overshield y ahí vas bien guerrero En Camo, perdón Están en Overshield y te veo bien guerrero ahí en medio, como sin nada, campeando ¿Te llega otro? Ya mate uno No, el otro no se ve Qué carajos, o sea No sé qué de onda Yo creo que van a tener la roca de eso, ¿sí? ¿Sniper de tiro? ¿Dónde? No, no lo vi Ay, hay uno en donde sale su sniper Y el otro no sé de dónde me estaba disparando Buena Hay uno por aquí, pero se me perdió Está tiro Buena Buena bestia No, tío No, no, los dejamos hacer ni un carajo Estuvo pro, eh Estuvo toda esta partida Como que Se jugaban bien, más o menos Pero ya no nos dejamos hacer nada Estas basuras Al último que comentaba Snoopy Snoopy Hernán No, ahora ya no contesto Ya me dijiste ¿Ya te enojaste? ¿Vas a ayudar? No No sé qué decir Pues recuerden seguirme en las redes sociales Muchachos Esto fue Double O Doble Puede equipos O como carajos lo conozcan Y sinceramente Elijan Halo 3 Los demás están muy basura Y pues nada Gracias Gracias